Imperial y hay ambiente No puedo seguir gritando Yo mire que Amado Devana se fue a meter ayer Con la Rebo Así es Amado Grande Ayer no, nosotros estábamos con la Rebo, con la Plebe Hoy nosotros somos de la Plebe Somos del pueblo, somos de la gente Fuimos a celebrar con ellos Gritamos con pasión, alentamos al octavo hasta el final Chepe, chepe, viste ahí Esperate no me interrumpas que estoy inspirado No me interrumpas No importa que te ganaste ¿Qué te ganaste en almuerzo del canal? Me gané una regañada del jefe Que que andaba haciendo ahí, yo no pertenecía Usted no pertenece aquí Me dice, entonces bueno Pero me gané una regañada, aunque sea del licenciado Licenciado, de verdad Este triunfo Este es el Motavo de los Azules Y lo comparto con usted también, licenciado Yo se lo dije, licenciado, yo voy a llegar ronco Le dije yo, y aquí estoy ronco Como se lo prometí Y Anuario lo viste bien emocionado Y Anuario también, que parecía una mamadita Llorando, parecía una niña Uno llora, uno llora como los hombres Anuario Como la mamadita, se le salía la salla La mando Ay, no la metí en la casa Y el Matavo del Campeón Un saludo No, no, no Pero definitivamente que todo Un saludo Un saludo Un saludo muy especial Vos le recomendaste que pita el pelo Yo le dije Mira Rumbillo, lo que pasa es que se echó demasiado agua oxigenada Rumbillo Se le pasó la mano, papá Se quedó pero... Aquí traigo a Diego Aquí traigo a Diego Aquí traigo a la Barbie con la copa A Barbie con la copa Vamos a poner... Vamos a poner a la Barbie aquí con la copa Somos campeones Diego Ahí está la Barbie con la copa ¡Merecido! 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 ¡De verdad! ¡Qué alegría, Diego! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Te amo, Diego! ¡Te amo! ¡Te queremos, Diego! ¡Te queremos, Diego! ¡Te queremos! ¡Vayas a donde vayas! ¡A todas partes iré contigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Diego! ¡Si tú! Chepe, ¿cómo entraste al estadio? Si no te van a entrar ¿Ah? No, lo que pasa es que yo rápido le llamé Le dije Pedro, mira, tengo un problema acá afuera Me dice ¡Pero, te voy por allá! Me dice Y logré entrar Y me dice Pedro, andate para Palco Allá no, Pedro Le digo yo Yo soy de la previa Yo le pertenezco al pueblo Y allá voy a estar con la rébole Le dije Y me fui allá a gritar No importa que la gente estaba diciendo ahí Que te estaban tirando las pelotas No importa lo que diga la sociedad No importa lo que diga Somos campeones ¡Eso! Pedro entonces te metió ¿Ah? Pedro te metió al estadio No, claro, no Te está viendo Te está... Te está... Te está viendo don Pedro Volvelo a repetir lo que estabas diciendo Pedro Disculpame Si se me pasó la mano a veces Por regañarte Por llamarte la atención Pero bueno, lo tenía que hacer Porque vos sabes que tuvimos que poner mando en Motagua A Diego también Mil disculpas Y a veces se me pasó la mano Una vez Le quise dar un correllazo Tienes que decir la verdad ¿Quién fue el ingeniero Roja? ¿Quién fue el ingeniero Roja? ¿Quién fue el ingeniero Roja? ¿Sí? ¿No fue Pedro Atala? No, pues sí Ah, no, también gracias al ingeniero Roja ¿Quién fue el ingeniero Roja? Pero... Pero... Solo tenemos 13 copas ¿El Olympia cuántas tiene? 28 28 copas O sea, no hemos ganado nada todavía Pero aún así esta alegría es para nosotros y para los motagüenses Lo único que sí yo le gano al Olympia al Motagua Porque yo me he echado más copas que ellos dos juntos Yo sí le he entrado grueso a las copas Qué alegría El Motagua Ponerme la canción del Motagua así Baila, baila 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 ¡Mirá, mirá! ¡Somos campeones! ¡Mirá, mirá! Mira, mira, mira ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza con mi hermano Elmer! ¡Qué barbaridad! ¡Se te salió la salla, papá! ¡No! ¡Hay que pasar! ¡Vamos a tener una Navidad muy azul! ¡Muy azul! ¡Gracias a Dios! ¡Para que ya me va la voz! ¡Baila el Che, pero vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Somos campeones! ¡Viva Honduras! ¡Y vive Honduras! ¡Y vive el Partido Liberal! ¡Y no! ¡Y el Partido Nacional también! ¡Porque es azul! ¡Yo en un tiempo! ¡Sabe que yo en un tiempo! ¡Yo fui votado! ¡Fui Miguel! ¡Y fui Maduro! ¡Era de Andrés Méndez! ¡Qué pasó, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!